¡Suscríbete! Música Nos veremos mañana, por aquí Nos veremos mañana, un pasado tal vez Nos veremos mañana, sí Mañana, mientras haya mañana Que perseguir hasta el último día Que no tiene mañana que presentir Llámame al mediodía prima Que te voy a decir Donde nos encontramos Esta tarde para vivir Esta tarde veremos Otra vez la ciudad Que es un día más vieja Y más nuevo igual Este amor tan civilizado Tiene horarios para respirar ¡Suscríbete! 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 Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh, oh.